¡Largaron el premio Nelumbio! Primer turno. Sale a sola delantera el 4, New Arrival. Saca pequeña ventaja sobre el 5, Muñeco Polar. Más abierto viene avanzando el 8, Río Júpiter. Recorren los primeros metros de carrera, comanda las acciones en número 4, New Arrival. Medio cuerpo de ventaja sobre el 5, Muñeco Polar. Más abierto viene avanzando el 11, Samuel Aso. Gana terreno por dentro el número 8, Río Júpiter. Más atrás se viene desempeñando el número 1, Alex Champagne. Pasan por la señal de los 500 metros. Van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el número 4, New Arrival en la vanguardia. Pequeña ventaja sobre el 5, Muñeco Polar, que lo viene emparejando cerca. Lo viene haciendo el número 1, Alex Champagne. Más abierto carga el número 8, Río Júpiter. Descuéntanse a los últimos 300 metros de carrera abierto. Pasa a comandar la prueba número 5, Muñeco Polar. Saca ventaja 0 y 4, New Arrival. Más abierto viene atropezando el número 8, Río Júpiter en línea con el número 1, Alex Champagne. Descuéntanse a los últimos 100 metros de carrera siempre. El 5, Muñeco Polar abierto. Lo viene haciendo el 8, Río Júpiter. 50 metros finales. Sigue luchando cabeza a cabeza por la primera ubicación. Abierto, domina el 3, Public Kid. Saca ventajas en el 10, motor mixto. Y cruzó el disco.